Bien, estamos en la clase 6. Habíamos visto el último tema, creo que fue regresión lineal, la regresión por mínimos cuadrados. Tuvimos la parcial la semana pasada, que está en proceso todavía de corrección. Y hoy toca seguir con estos métodos de ajustes de curvas. Entonces acá hoy vamos a hablar sobre métodos de interpolación. ¿En qué consisten estos métodos de interpolación? La idea es, dado algunos puntos conocidos, de algunos datos, algunas tablas, proponer polinomios que se ajusten exactamente a esos puntos. Entonces ahí tenemos una interpolación. La interpolación más sencilla que podemos pensar es considerando un polinomio de orden 1, o sea una recta. Entonces esto de acá necesitamos dos puntos para ajustar exactamente a la recta. De ahí a medida que agregamos más puntos podemos tener más opciones. Podemos tener acá por ejemplo para tres puntos, una parábola ya, más de tres puntos, o sea cuatro puntos podemos proponer un polinomio cúbico. ¿Ok? Entonces la idea del método de interpolación es ajustar los datos. ¿Verdad? Los datos van a ser siempre conocidos. Vamos a tener en forma de tablas como teníamos para la reducción a mínimos cuadrados. Vamos a tener valores de x, valores de y. Valores conocidos acá. Un x0 con su y0. Acá vamos a tener un x1 con su y1. Y así va. Podemos tener cualquier cantidad de puntos conocidos. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Verdad? Hallar la ecuación que une dos puntos es un proceso relativamente sencillo. Es cuestión de identificar ahí el formato de la ecuación de la recta. Y aplicar eso a los puntos conocidos. ¿Verdad? ¿Cómo haríamos acá? La deducción, o sea, hay varias formas de deducir esto. Pero tenemos acá por ejemplo dos puntos conocidos. ¿Verdad? Fx1 que corresponde al punto x1. ¿Verdad? Coordinada en variable independiente es x1. Su valor asociado es fx1 acá. ¿Verdad? Pero tenemos también otro punto conocido que es x0 y su correspondiente f, o sea x0 en realidad hasta acá. Solo hasta acá. Su correspondiente ahí fx0. Esos son los puntos conocidos. Y ahora lo que queremos hacer es hallar el valor correspondiente a otro punto que esté ahí en el medio. ¿Verdad? En este caso sería nuestro x. ¿Cómo hacemos la deducción? La deducción es hacer lo siguiente. Considerar ese punto como un punto arbitrario no conocido. ¿Verdad? Que va a ser x y f de x. ¿Verdad? Entonces queremos despejar eso. ¿Verdad? Queremos hallar el valor para este x0, para este x ahí en el medio. Queremos hallar su correspondiente valor de f de x. No sabemos. ¿Verdad? Lo que se sabe, lo que se conoce ahí son solamente los puntos, estos puntos de acá. x0 con su f de x0, x1 con su f de x1. Entonces la idea es acá aplicar un poco de geometría. ¿Verdad? Podemos aplicar a partir de este triángulo que sabemos que es semejante a este otro triángulo porque ambos son triángulos rectángulos que comparten un mismo ángulo. Entonces al ser esos dos triángulos semejantes podemos hacer. Ah, la proporción entre sus catetos, entre sus catetos opuestos y adyacentes a un cierto ángulo tiene que ser igual. ¿Cómo así? O sea, acá lo que hacemos es. Primero le aplicamos acá a este triángulo más oscuro. ¿Verdad? Vamos a hacer este lado de acá dividido este lado de acá tiene que ser proporcional. O sea, tiene que ser exactamente lo mismo que este lado de acá. ¿Verdad? Dividido el otro lado de ahí, que es lo que sale acá. Podemos escribir eso así y de ahí despejar nuestro f de x. ¿Verdad? Que es lo que queremos buscar al interpolar y hallar el valor este punto de acá. ¿Cuál sería su equivalente o su valor aplicado dado un x conocido? Conocido. Fíjense que de acá si despejamos nos queda esta expresión de acá. Donde esto de acá es un dato conocido. Esto es un dato conocido. La tabla. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también acá. Y esto también acá. Todos son valores conocidos de la tabla. Necesito ahí dos pares. ¿Verdad? Necesitamos un par x0 con su f de x0. Necesitamos x1 con su f de x1. ¿Verdad? Así tenemos en la tabla. Mínimamente necesitamos esos dos valores para hallar la interpolación o la regresión lineal. ¿Verdad? Interpolación lineal sería. O sea, es hallar la ecuación de la recta. Y esto de acá es lo que estamos buscando. ¿Verdad? Esto de acá es lo que se busca. Y esto de acá también es el valor, un valor asociado. O sea, el valor del cual queremos hallar su correspondiente. Acá sería esa x. Y lo que estamos buscando es f1 de x. Esto es lo que se busca. Muy bien. Y con esa pequeña ecuación ahí ya podemos hacer eso. Ya podemos hacer la interpolación lineal. Es la interpolación más fácil, más directa que podemos hacer. El primer ejemplo entonces pide acá. Estime el logaritmo natural de 2 mediante la interpolación lineal. Primero realice el cálculo por medio de interpolación entre el logaritmo natural de 1 que es igual a 0 y logaritmo natural de 6 que es igual a 1.791759. Después repite el procedimiento pero usa un intervalo menor del logaritmo natural de 1 al logaritmo natural de... Muy bien. Entonces acá tenemos lo siguiente. Nuestra función, en este caso es una función conocida, ¿verdad? Porque dice logaritmo natural de x es la función. Nosotros queremos estimar el valor del logaritmo natural de 2 interpolando. ¿Qué significa eso? La idea acá es que vamos a suponer que no sabemos que la función que une x con y en este caso es el logaritmo natural. Vamos a suponer que los únicos datos que tenemos nosotros son, dice, este dato de acá y este dato de acá. O sea, miren, ¿qué tenemos acá para x y para y? Acá siempre es y igual a f de x. El primer valor conocido en x es 1, ¿verdad? ¿Y a cuánto corresponde el logaritmo natural de 1? 0. Entonces esos son los dos, los puntos conocidos ahí. Este sería mi x 0 y este sería mi y 0. El otro punto conocido va a ser logaritmo natural de 6. Entonces acá, fíjense, mi logaritmo natural de x, en ese caso mi x es 6, mi y es logaritmo natural de 6, que ya nos da el valor ahí. Está dando ese valor como un dato conocido. Y lo que a mí me pregunta es, dado esos datos conocidos, ¿cuánto valdría f de x siendo x 2? ¿Verdad? ¿Por qué me pide logaritmo natural de 2? Eso es lo que quiero aproximar. Entonces lo que yo estoy buscando es f de 2, f 1 le llamamos porque es una interpolación lineal de grado 1, es lo que estamos buscando. Y miren acá gráficamente la interpretación de eso. Nosotros sabemos que la función logaritmo natural tiene ese comportamiento, esa curva así. Y acá tenemos el 1, logaritmo natural de 1 da 0, estamos acá. Acá tenemos el 6, este punto de acá. Logaritmo natural de 6 da ese valor ahí 1.76 algo, es este de acá. Y fíjense que logaritmo natural de 2, sería aplicar acá, en la función es este valor. Logaritmo natural de 2 me tiene que dar acá entre 1.6, alguna cosa así. Y fíjense que lo que yo voy a hacer es trazar una recta uniendo este punto acá, 0 con logaritmo natural de 0, ¿verdad? O sea, es 1 con logaritmo natural de 1, perdón, y este de acá es 6 logaritmo natural de 6. Vamos a escribir acá así en coordenadas. Esto es 1 y acá es logaritmo natural de 1, son mis x y y. Este otro punto de acá sería 6 en x y acá es logaritmo natural de 6, ¿ok? Yo voy a trazar esa recta que une esos dos puntos y con eso tengo una aproximación. Yo puedo agarrar, si yo quiero saber cuánto es un valor aproximado al logaritmo natural de 2, acá está el 2, acá está el 3, acá está el 4. Esa recta me da una aproximación de ese valor, ¿sí? Entonces yo puedo hacer esa interpolación. ¿Y cuál es la relación ahí? ¿Cómo voy a calcular eso? Vamos a aplicar nuestra relación que acabamos de hallar. Que nos hacía que f1 de x es igual a f de x0 más, acá tengo f de x1 menos f de x0. Eso sale solamente ahí de la trigonometría, o sea, de la semejanza de triángulos. Es más difícil de despejar. x0 por, y acá es x, que sería este valor, vamos a calcularlo en verde ahí, x menos el x0. Fíjense. Entonces acá es, esto lo vamos a escribir también en verde, que es lo que estamos queriendo calcular. ¿Ok? Bien, ahí entonces vamos a usar esos valores de la tabla, esos valores conocidos, y obtenemos una aproximación por una interpolación lineal para el valor de la función en 2, o sea, de este logaritmo natural de 2. Entonces aquí es lo que vamos a reemplazar ahí. Esto que está acá sería mi f de x0, ¿verdad? Y esto que está acá sería mi f de x1, ¿verdad? Son los valores conocidos. Entonces acá, ¿cómo sería mi f, en este caso de 2? Sería f de x0, ¿dónde está? Está acá, 1. Y si, no está bien ahí. Más, acá tengo una división. f de x1, ¿dónde está? Está acá, este es mi f de x1. Menos f de x0, que es 0. Dividido, x1, está acá. Menos x0, está acá. Todo eso por x, que es el x en el cual yo estoy evaluando, que en este caso es 2, menos el x0 atrás, ¿sí? ¿Cuánto da eso ahí? Vamos a reemplazar todos los valores. A ver, a ver, a ver. f de x0, f de x0. Este era el f de x0 que tengo que reemplazar acá. Entonces es 0, ¿verdad? Ok, ahí sí. Entonces calculando eso, dividido acá, 6 menos 1, que es 5, por 2 menos 1, o sea, por 1. Da 0, 35, 83. Esa es nuestra primera aproximación para el logaritmo natural de 2. Fíjense, ¿cuánto sería el error ahí? Podemos calcular un error verdadero. ¿Cómo sería el error verdadero? En nuestra aproximación, esto de acá, menos el valor real que acá nos da, como dato, dividido el valor real. Está lejos todavía del valor. Y acá se ve gráficamente. Esta es nuestra aproximación y el valor real es este de acá, que está en la curva del logaritmo natural. ¿Cuánto me da el error ahí? Me va a quedar, vamos a hacer al revés, 0, 6, 3, 2, 3, dividido el valor verdadero. Da altísimo todavía, ¿no? Da 48%, 48.3% de error, que es muchísimo. 48.3% de error verdadero. Bien, pero el ejercicio pide también hacer, repetir lo mismo, pero con un intervalo menor, usando logaritmo natural de 1 y logaritmo natural de 4. Entonces, vamos a hacer eso acá. Vamos a hacer una nueva diapositiva, entonces acá, usando 1 y 4, ¿verdad? Logaritmo natural de 4, entonces es aproximadamente 1.386294. Estos son los valores dados, ¿ok? Entonces vamos a reemplazar acá. f de x0, otra vez es 0. Ahora es f de x1, que es 1.3864, menos x0, f de x0 acá, que va a ser 0. Todo eso dividido, x1, que es 4, menos x0, que es ahora 1. Todo eso por x, que continúa siendo 2, porque estamos calculando logaritmo natural de 2. La estamos aproximando, menos x0, que otra vez vale 1. Eso calculando ahí, tiene que dar 0.4620981. Y ahí podemos volver a calcular el error. Menos el valor real, dividido el valor real. Estamos calculando error real. Porque sabemos el valor exacto del logaritmo natural de 2. Y ahí nos da el error, un poco menor, nos va a quedar 33.3%. Aunque continúa siendo alto. Y fíjense que estamos acá en este punto. Mejoró un poco, pero todavía estamos lejos del valor verdadero del logaritmo natural de 2. Pero un ejemplo nada más para mostrar cómo a partir de dos datos conocidos podemos interpolar un dato que está en el medio entre ellos. Por eso se llama interpolar. O sea, es aproximar un valor desconocido entre dos valores, este de acá, entre este y este que son conocidos, por medio de trazar una curva que una de esos puntos. En este caso, la primera curva que trazamos es nuestra recta. Es un polinomio lineal. ¿Ok? Entonces, esta es la regresión lineal. La regresión o interpolación lineal. Bien. Aumentando un poco la dificultad, ahora vamos a interpolar un polinomio cuadrático. Entonces, fíjense que el polinomio cuadrático tiene este formato así, su forma general, una parábola. Pero, esta parábola también se puede representar en este otro formato. Fíjense, en un producto, acá aparecemos, escribimos un término independiente, acá otro independiente por un factor lineal, y acá tenemos un factor cuadrático. ¿Verdad? Entonces, acá este x, esta x con esta x, va a quedar un x al cuadrado, y acá voy a tener algunos términos solamente con x, y voy a tener una parte independiente. Si yo hago toda esta distributiva acá, y separo lo que es mi x, fíjense, acá ya está ordenado, acá está ordenado, o todavía no, todavía no, este es mi término que tiene x al cuadrado, ¿cuáles son los términos que tienen x? La variable x, recuerden que x0 es un dato conocido, la variable x aparece acá, aparece acá, y aparece acá, fíjense, en x, yo tengo un coeficiente que le llamé a1, entonces, factorizo acá, esto, esto viene acá, esto viene acá, hago una factorización, vamos a escribir inclusive eso ahí, acá al lado, primero que nada mi término con el x cuadrado, queda así, ahora mis términos con x, voy a factorizar la x, voy a escribir primero mis coeficientes, ahí tengo b1 por x, que voy a factorizar, menos b2 x0, menos b2 x1, ¿sí? Eso es mi coeficiente de x, y también tengo mi coeficiente asociado, lo que me sobra es el coeficiente independiente, esto de acá es independiente, esto de acá es independiente, ¿verdad? Porque son valores numéricos, tengo tres términos independientes, y vamos a escribir así, b0, menos b1, x0, menos b2, más, este de acá, b2, x2, x0, x1, recuerden, x0, x1 son valores conocidos, y miren si comparamos eso con la ecuación, con esta ecuación, miren, vamos a escribir esta ecuación, cambiar el orden acá, a2, acá tengo a1 por x, y acá tengo a0, fíjense, que este coeficiente coincide, o debe coincidir con este, todo este coeficiente coincide con a1, todo el coeficiente de este independiente, debe coincidir con a0, que es lo que reescribimos acá, de esto, esto, igualando ahí, sale esta ecuación, acá igualando esto, ahora con a1, sale la segunda ecuación, y acá, igualando a2 con b2, sale la tercera ecuación, entonces podemos nosotros, una vez que tenemos los valores de b1, b0, y b2, es muy fácil determinar a0, a1, y a2, entonces esta es nada más otra forma de escribir la ecuación de la parábola, que es exactamente equivalente a esto, teniendo en cuenta, que los coeficientes deben cumplir estas relaciones acá, ven, es la misma ecuación, esta es la misma ecuación que esta, solamente está escrito de otra forma, ¿por qué? ¿por qué escribimos así, y no así? porque vamos a ver enseguida que, hallar estos valores, estos coeficientes, los b0, b1, y b2, es mucho más fácil, y mucho más directo, que hallar a0, a1, y a2 de forma separada, hay un cierto proceso, que se calcula, que se aplica, para hallar esos valores, y acá tenemos, ese procedimiento, el procedimiento simple, para determinar los valores de los coeficientes, es, hacer, reemplazar, x, igual a x0, reemplazamos acá, ¿verdad? si reemplazamos acá, ¿qué va a ocurrir? esto se va a cerrar, porque acá va a ser, x0 menos x0, va a ser 0, acá x0 menos x0, va a ser 0, y ahí tengo, ¿verdad? la primera ecuación, que es esta de acá, que b0, sería igual a f de x0, lo que me va a sobrar acá, reemplazando f de x0, ¿sí? y si hago lo mismo, con x1, la ecuación que me va a quedar, es esta de acá, solamente, está reemplazando esto, en la ecuación, en esta ecuación, ¿ok? acá por ejemplo, esto, sería hacer, f de x1, va a ser igual, a b0, más, b1, x menos x0, más, b2, x menos x0, y x, acá reemplazo, ¿verdad? voy a reemplazar, este, este x1 ahí, ¿qué pasa si yo acá reemplazo eso? ¿verdad? si acá le pongo, reemplazo el x1, acá me va a quedar x1, y acá me va a quedar x1, y acá me va a quedar x1 también, fíjense que este término de acá va a ser 0, entonces todo esto de acá ya va a ser 0, y acá tengo una relación, entre b0, b1, y todo esto, y fíjense que yo de ahí puedo despejar b1, ¿verdad? ¿cómo me queda b1 acá? al despejar ahí, me va a quedar f de x1, menos b0, ¿verdad? este b0 pasa hacia allá, y esto, este término pasa dividiendo así, x1 menos x0, y fíjense que es b0, yo ya calculé acá, como siendo f de x0, ¿verdad? entonces acá es f de x1, menos f de x0, dividido, x1 menos x0, que es lo que aparece acá, ¿ven? y la misma cosa se hace para hallar b2, reemplazamos la función x igual a x2, despejamos b2, y de ahí nos va a quedar todo esto de acá, ¿ok? ¿y cuál es la ventaja de esto? fíjense que estos valores de acá son valores conocidos de las tablas, son valores conocidos, acá también, todos estos son conocidos, ¿verdad? o sea, se puede hallar de forma directa, los coeficientes, b0, b1, y b2, a partir de los valores de la tabla, conocidos, y si en un cierto padrón, en donde hacemos una diferencia, este del primero es igual, el segundo hacemos una diferencia, dividido otra diferencia, acá hacemos esta diferencia, dividido esta diferencia, entonces por eso es que le llamamos a este método, ¿verdad? la interpolación en diferencias divididas de Newton, consiste en hallar mis valores de b0, b1, y b2, por medio de las diferencias divididas, ¿ok? y esto van a ver que es muy fácil hacer una vez que tenés la tabla bien organizada, solamente vas haciendo las diferencias divididas entre cada valor, y hallás b0, b1, b2, ¿verdad? con eso ya tenés tu polinomio de segundo grado, y vamos a hacer eso, vamos a aplicar para este ejemplo de acá, dice ajustar un polinomio de segundo grado a los tres puntos siguientes, y con ese polinomio evalúe el logaritmo natural de 2, o sea, yo voy a, lo que voy a hacer acá, es aproximar logaritmo natural de 2, aproximadamente, como siendo, una ecuación de segundo orden, ¿verdad? que vamos a escribir así, un polinomio, q, cuadrado, ¿verdad? en donde queremos identificar esos valores de b0, b1, y b2, acá sí que tengo ya dos factores, así, ¿ok? bien, vamos a hacer eso, vamos a aplicar las relaciones que acabamos de ver, acá, esto, esto, y esto, ¿está bien? primero, b0, es directamente igual a f de x0, ¿dónde está f de x0? está acá, está 0, ya tengo el primer valor, siguiente, b1, va a ser la diferencia dividida, entre f de x1, menos f de x0, dividido x1, menos x0, ¿cómo queda acá? f de x1 está ahí en la tabla, es dato al problema, ¿verdad? menos f de x0, que es 0, dividido x1, 4, menos x0, ahí tenemos el valor de b1, ¿cuánto da eso ahí? tiene que dar 0,46, 0,46, 20, así, ya está, tenemos b1, ¿ok? bien, bien, y ahora para b2, tenemos que hacer toda esta diferencia, menos toda esta diferencia, y fíjense que esto de acá, ya es exactamente igual, a b1, ¿verdad? ¿ven? que son iguales, ahora esto de acá, es mi b1, entonces acá, eso ya calculé, entonces acá voy a hacer, f de x2, menos f de x1, dividido, x2, menos x1, menos mi b1, que ya tengo acá, va a venir ahí, dividido, x2, menos x0, ¿ok? entonces acá, f de x2, ¿cuánto vale? está allá arriba, 1.79, 1.759, menos f de x1, que es este, dividido, x2, que está acá, menos x1, que está acá, menos, mi valor ya calculado en b1, dividido, x2, que es 6, menos acá, x0, que es, ¿ok? calculamos eso con calma, acá arriba, eso, dividido, 6 menos 4, que es 2, menos, 0.4, todo eso, cuando calculo, tengo que después, dividir por 5, ¿no? 6, da, si está bien ahí, negativo, 0.0518, muy bien, esto es lo que tiene que ver, eso es mi b2, bien, significa que ya tengo ahora, tengo esto, tengo esto, significa ahora que ya puedo yo aproximar, mi logaritmo natural de 2, usando ese polinomio de orden 2, polinomio cuadrático, ¿sí? Sería entonces aproximadamente, f2, d2, o sea, en la x, acá voy a reemplazar el 2, b0, b1, b2 ya tengo, y x0, x1 también ya tengo en la tabla, ¿verdad? O sea, acá me queda, b0, más, b1, está acá, acá sería mi x, menos x0, más, b2, que en realidad es negativo, x, que es 2, menos x0, 1, fx, que es 2 otra vez, menos x1, que es, así nuestra ecuación está ahí, muy bien, entonces ahí reemplazando todo eso, tenemos una aproximación polinomial, para nuestro logaritmo natural de 2, quedaría, calculando todo eso, me da, 0.565, ¿sí? Esto también yo puedo calcular un error, calcular su error, conociendo el valor real, cuanto es el valor real logaritmo natural de 2, yo sé que tiene que dar 0.69, si hago el error ahí, con 0.69, resto y divido por el valor real, me da un error verdadero, ¿verdad? E.T., 18.4%, bastante menos ya, continúa alto, pero estamos mejorando, ¿ok? Entonces ahí lo que hicimos ahora fue, agarrar estos tres puntos, tres puntos conocidos, creo que eran 1, 4 y 6, ¿verdad? 4 está acá, y 6 está acá, si trazamos la parábola que une esos puntos, sería algo, ¿verdad? Más o menos, está un poquito más arriba, está un poco más arriba de las rectas, por eso es, un poco mejor la aproximación, el valor real está ahí, está acá, siendo 0.3, muy bien, y esto que acabamos de hacer, estas llamadas diferencias divididas, se puede extender esa idea, para cualquier cantidad, o para cualquier polinomio, de orden n, ¿cómo así? Fíjense, de una forma general, podemos acá, escribir un polinomio, teniendo acá, el término en x, acá vamos a tener un término, acá en el medio, ahora tenemos un término con x al cuadrado, tenemos x al cubo, y allá hasta el final, tenemos x simultáneo, multiplicamos todo eso, vamos a tener x elevado a la n, ¿verdad? Por acá, x por x por x, n veces, voy a tener x a la n, o sea, yo puedo aproximar, a cualquier polinomio ya, polinomio de orden 3, polinomio de orden 4, que hago algo así, de orden 5, cada vez, con más curvatura, ¿verdad? Con más cambios ahí, de punto de flecha, y, ¿cómo yo calculo esos valores? B0, B1, B2, hasta Bn, aplicando la misma idea, de las diferencias divididas, entonces acá, lo que hacemos nada más, es, escribir una notación, para nuestras diferencias divididas, el primer valor queda igual, el B1 va a ser la, esto de acá significa, la diferencia dividida, entre x1 y x0, que corresponde a hacer, f de x1, menos, f de x0, dividido, x1 menos x0, esto entonces, para simplificar la notación, decimos, esto, esta f, con mis corchetes, representa una diferencia, dividida, ¿ok? Y, podemos hacer eso también, con más términos, acá, voy a hacer entre, x2, x1, x0, significa que, esta parte de acá, corresponde, al valor obtenido acá, previamente, ¿sí? Entonces, miren, para, por ejemplo, 3, entonces acá lo que voy a hacer es, aplicar, la diferencia dividida, entre estos dos, va a estar acá, menos, la diferencia dividida, entre estos dos, que está acá, dividido, el primero, menos, el último, así, ¿ok? Esa es la diferencia dividida, entonces, para orden 3, y para orden 4, va a ser cada vez, un poquito más complejo, ahora vamos a tener una diferencia dividida, ya acumulada, podemos llamarla, y esto, fíjense que escribido en forma de tabla, es bastante más práctico, ¿por qué? Porque ahí se puede ver, cuáles son las, cuáles son las diferencias que estamos haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, para los valores iniciales, tenemos, que cada valor inicial, corresponde a, al propio f, aplicado al valor conocido, ¿ok? De acá va a salir nuestro b, cero, ¿ok? Para calcular esto, tenemos que usar la diferencia dividida, entre, estos, estos dos, ¿verdad? f de x1, menos f de x0, dividido, x1, menos x0, ahí calculamos este valor, pero, una vez que hacemos la diferencia dividida, entre estos cuatro, tenemos que avanzar en la tabla, y ahora, hacemos la diferencia dividida, entre estos cuatro, acá sería, ahora, esto, menos esto, dividido, esto, menos esto, sale, la segunda diferencia dividida, después pasamos a la siguiente, el siguiente, conjunto de valores, y de ahí hacemos, f de x3, menos f de x2, sobre x3, menos x2, que sería nuestra diferencia dividida, entre x3 y x2, ok, entonces a esto le llamamos, ¿verdad? coeficientes de primer orden, este sería mi v0, este sería de acá, saco mi v1, de acá saco mi v2, y acá voy a sacar mi v3, y así va, ¿verdad? hasta vn, solamente que, obvio, obvio que voy a necesitar, más datos, cada vez que yo quiera ajustar, a un polinomio de mayor orden, o sea, para ajustar una recta, necesito, dos, ¿verdad? con esos dos, me sale acá, mi coeficiente de 1, y ya está, solamente necesito v0 y v1, ya tengo la recta, si quiero un polinomio de orden 2, ahí ya necesito mínimamente, tres datos, ¿verdad? porque voy a sacar, de acá mi v1, y con eso voy a sacar también, mi v2, tengo ahí tres coeficientes, y así va, entonces, para cada, polinomio de cierto orden, que yo quiero ajustar los datos, necesito, n más 1, n siendo nuestro orden, ¿verdad? siempre voy a necesitar, n más 1, datos, significa que para orden 1, necesito dos datos, para orden 2, ¿verdad? polinomio cuadrado, necesito tres datos, polinomio cúbico, necesito cuatro datos, ¿ok? y voy calculando las diferencias divididas, y con eso después puedo escribir, mi aproximación, o interpolación polinomial, con este formato, ¿está bien? muy bien, y esto es lo que se le conoce como, polinomio por interpolación de Newton, por, o en diferencias divididas, ¿ok? y de ahí vamos otra vez al, al siguiente ejemplo, que es el que ya hicimos, ¿verdad? ahora vamos a agregar un tercer punto, un cuarto punto en realidad, y dice, estimar el logaritmo natural de 2, pero con un polinomio, de tercer grado, bueno, vamos a agregar, acá, un cuarto dato, ahí, y vamos a hallar la interpolación, de orden 3, ahora, de tercer grado, o sea, una interpolación cúbica, y ahí lo que vamos a hacer, es montar la tabla, vamos a, a montar, esta tabla de acá, así mismo, va a ser mucho más fácil, ¿ok? vamos a escribir con, calma acá, esto ya sería mi, V0, y acá, este es el V0, porque es de orden 0, tengo la primera diferencia dividida, nuestro orden 1, ¿y cómo hacemos? ¿cuál es la diferencia dividida ahí? ya tenemos ese valor, ¿verdad? pero igual, vamos a hacer, es la diferencia dividida ahí, es esto, que está abajo, menos, el Fx0, dividido, 4 menos 1, 0,46, 20,98, entonces acá, de estos dos, sale, 0,46, 20, muy bien, siguiente diferencia dividida, ahora agarramos, estos cuatro, si quieren podemos escribir todo acá, sería, 1.79, 1, 7, 5, 9, menos, el de arriba, dividido, 6, 4, ¿da cuánto es ahí? Atiendan acá cómo van a calcular, con calma, el primero calculan el de arriba, dividido, mi denominador, 0, 20, 27, y seguimos, hacemos acá la diferencia dividida, menos, anterior, dividido, 5, menos, ¿cuánto da eso ahí? dividido menos 1, 0,18, y 3, 21, bien, tenemos, mis, coeficientes para el primer orden, y ahora nos vamos al segundo, segundo, ahora vamos a usar, estos dos resultados, la diferencia dividida entre esos dos, dividido, ¿qué cosa ahora? fíjense, este vino de acá, del 6, y este de acá vino del 1, entonces ahora ya nos salteamos este término de acá, dividido, 6, menos 1, menos, 0, 0, 5, y 7, ¿ok? y ahora lo mismo también acá hacemos para el siguiente, diferencias divididas, dividido ahora sería acá, 5 y 4, dividido, 1, ahí, ¿ok? y para el tercer orden ahora solamente me quedan dos, vamos a ir ahí abajo, voy a calcular con estos dos, sería esto, menos el anterior, dividido, ¿qué cosa ahora? ahora ya estamos en el orden 3, entonces es el último con el primero, ahora nos salteamos dos acá en el medio, ¿cuánto da eso ahí? más, dividido, 5 menos 1, ahí, muy bien, entonces ahora ya podemos escribir el polinomio de orden 3, polinomio cúbico, esto va a ser mi B2, ¿verdad? esto de acá va a ser mi B1, no, este es el B3, porque estamos en orden 3, B2, este de acá va a ser mi B1, y este de acá va a ser mi B0, que ya está ahí, por lo tanto, ¿cómo queda el polinomio? el polinomio de orden 3, va a quedar, F de, de X0, que es 0, más, mi B1, por, X, menos, X0, más, ahora mi B2, que es negativo en realidad, acá voy a tener dos factores, X menos 1, y X menos 4, ¿verdad? más, ahora agregamos, mi siguiente componente, que va a tener al cubo, acá es mi B3, que es ese valor ahí, muy pequeño ya, por, X menos, menos mi X0, X menos mi X1, esto es todo, estoy sacando la tabla, ¿verdad? y X menos X2, ¿ok? esa es la aproximación polinomial cúbica, a ver si nuestra ecuación está ok, así mismo, primero X0, después X0, con X1, después la variable X0, X1, X2, y así va, ¿ok? este es el polinomio cúbico, y de ahí, si yo quiero aproximar, el valor otra vez, del logaritmo natural de 2, ¿qué tengo que hacer? reemplazo 2, en la X, mi logaritmo natural de 2, sería aproximadamente, reemplazo en ese polinomio, mi 2, vamos a ver cuánto da, da, mucho mejor ahora, 0,62, alguna cosa, se me, pero da 0,62, ¿y cuánto es el logaritmo natural de 2? ¿cuánto tenía que dar, el valor real? es 0,69, ¿ven? entonces estamos ya, bien cerca del, de la aproximación, o sea, del logaritmo natural real, de 2, bien, fíjense que, el error acá es, mucho mayor que en el método, de la reversión lineal, por ejemplo, pero la diferencia es que acá, nosotros a partir de unos, pocos puntos conocidos, aproximamos un polinomio, con esos puntos, y ese polinomio nos da el valor, estimado, de, de algunos X en el medio, que yo no conozca, y esto de acá, yo estoy haciendo el ejemplo, del logaritmo natural, solamente, para que tenga una idea, solamente para poder comparar, con la raíz, o con el valor real, lo que pasa, es que en realidad, la interpolación polinomial, se usa, muy frecuentemente, en valores, en valores experimentales, que se tienen, en tablas, por ejemplo, se tiene, en termodinámica, unas tablas ahí, que relacionan, verá, los valores de, de entropía, con los valores de entalpía, y de presión, a cierta temperatura, y entonces, la tabla, es unos valores así, no sé, por ejemplo, para el agua, para diferentes fluidos, y no se tienen, todos los valores en la tabla, pero, si necesitamos un valor, que esté entre, algunos valores conocidos, en la tabla, lo que se hace, es, se interpola, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de cosas, se aplica la interpolación, ¿ok? Y como vimos, ¿verdad? A veces, generalmente, si aumentamos la cantidad, de coeficiente, o de términos, ¿verdad? Polinomio cúbico, la cuarta, la quinta, generalmente, se llega a una mejor, solución, sin embargo, puede pasar también, que al ajustar demasiado, nuestro polinomio, tal vez ya, nos vamos a un resultado, muy incoherente, también, en ciertas condiciones, entonces, es una cuestión de, ir aplicando los métodos, y viendo, cómo, cómo se comporta cada uno, así conviene hacer, por regresión, generalmente, si tenemos muchos datos, así muchos, muchos datos, lo que se va a hacer, la regresión, una regresión lineal, o si no, una linealización, ahí con los logaritmos, para un conjunto de datos, que no tienen una relación lineal, que puede ser, una relación exponencial, una relación, ahí, de potencia, una relación, de una, de una tasa, de variación, una razón, cociente, todos esos casos, vimos ahí, en las clases anteriores, bien, eso fue entonces el ejemplo, la idea es, montar esa tabla, así como hicimos acá, paso a paso, y una vez que tenemos esa tabla, lo que tenemos ahí, son los valores, V0, V1, V2, V3, hasta el V que me pida, y con eso, yo armo, mi polinomio, ahora, el polinomio, siempre va a tener, este formato de acá, así, V0, va a estar solo, V1 está con un factor acá, un binomio solo, V2 está con dos binomios, V3 está con tres binomios, y por ahí va, así, y ahí escribimos, ese polinomio, usando nuestras diferencias divididas, bien, bien, en nuestro método de interpolación, hay una forma de calcular el error, del método también, que es a partir de la consideración, de la serie Taylor, ¿qué es lo que nos dice acá? nuestra expresión, esta, de la serie Taylor, nosotros podemos reescribir, y decir, ah, el último término, vamos a agregarle siempre, un término más, y decir, ese último término, va a ser, nuestra, nuestro error, nuestra, nuestra aproximación, ¿verdad? de error de truncamiento, entonces, ¿qué es esta expresión, que aparece acá al final? lo que dice, es que vamos a agarrar, el último, valor calculado, de la diferencia dividida, ¿verdad? multiplicar por todos los factores, de todos los valores, conocidos en la tabla, y ese resultado, es el que nos da, nuestro error de truncamiento, entonces, fíjense que, acá, a medida que vamos, calculando la diferencia dividida, parece que va, dando un valor menor, ¿verdad? y, generalmente, es esa tendencia, ¿verdad? el valor este, va disminuyendo, entonces, por eso es que, el último de todos, vamos a considerar como, nuestro error, entonces, vamos a aplicar lo mismo, que hicimos acá, para calcular, una diferencia más, a ver si, ya tenemos acá, ahí, acá hicimos hasta, hasta el cuarto término, ¿verdad? sí, entonces, el error, acá, de interpolación, sería, esta fórmula que está acá, para nuestro error, sería, el último valor, de la diferencia dividida, en este caso, tenemos, cuatro, ¿verdad? por cada uno, de los factores, ¿verdad? x menos x, cero, x menos x, uno, x menos x, dos, x menos, lo que acabamos a calcular, es, el error, dice, para el polinomio, de segundo grado, ¿por qué? porque estamos, agregando, en realidad, nuestro método, de segundo, de la ecuación de segundo grado, llega solamente hasta acá, ¿verdad? y si le agregamos, un, un dato más, a la tabla, conseguimos llegar, al tercer orden, entonces, el orden siguiente, al orden, que nosotros tuvimos la función, es el que nos va a dar el error, ¿ok? entonces, este acá, es el error, para, la interpolación, de orden dos, ¿ok? entonces acá, es solamente calcular esto, ¿cuál es el coeficiente? está allá, sería, nuestro, 7,87, bueno, por, acá reemplazamos, vamos a calcular el error, en x, igual, a dos, tenemos que calcular, ¿o no? sí, porque estamos calculando, la aproximación, era con, f, dos, ¿verdad? de dos, era lo que estamos buscando, ¿verdad? entonces acá, el error se va a calcular, con, con ese valor de x, para x, cero, que es uno, x, uno, que era, cuatro, seis, y cinco, acá me faltó el, por diez, a la menos, tres, ¿verdad? bien, lo que sí que hay, reemplazando todos esos valores, llegamos a un, valor de, cero, cero, dos, cuatro, dos, entonces, el error de truncamiento, para, es 6.29%, o sea, ¿qué significa ese error de truncamiento? ¿por qué se le llama así? porque nosotros a medida que agarramos un polinomio de mayor orden, vamos a agregarle más términos acá, ¿verdad? vamos a agregarle más y más términos a nuestro, a esta ecuación polinomial, ¿y qué significa error de truncamiento? porque lo que hicimos fue, al calcular en orden dos, nosotros acá, truncamos, o sea, hasta ahí nomás, hacemos el, la aproximación, usamos los valores, ¿verdad? sin embargo, nosotros cuantos más puntos tengamos, podemos seguir esto, si tenemos orden, queremos hacer de orden cuatro, orden cinco, ¿verdad? con más datos, vamos a conseguir armar la tabla, completar la tabla, y tener los resultados, ¿verdad? entonces lo que hicimos fue, solamente hasta el orden dos, entonces lo que me sobró acá, del orden tres, este término de acá, esa diferencia que voy a tener, con el orden dos, que es lo que se calcula así, el valor del error de truncamiento, entonces tenemos un 6.29% de error, por haber simplificado, podemos decirle al problema, a un polinomio de orden dos, ¿ok? nada más es eso, es calcular un valor más, de la diferencia dividida, y multiplicar por todos los factores, término adicional, ¿ok? que es justamente este término adicional, que aparece acá, si se fija, este término de acá, ¿qué pasa? al truncar, nosotros cortamos acá, y solamente hacemos hasta ahí, entonces hay una pequeña diferencia acá, esto me genera un error, de truncamiento, ¿ok? a eso se refiere esto, bien, ahora vamos a ver otro método, también para hacer, nuestra interpolación, que es la interpolación, con polinomios de Lagrange, esto es nada más, reescribir, nuestro polinomio, sin la necesidad, de calcular, las diferencias divididas, y vamos a escribir, en una cantidad, de términos, ¿verdad? en función, a la cantidad de datos, que tenemos, también, se sigue el mismo proceso, ¿verdad? para una lineal, vamos a tener que usar, dos términos, para un grado, dos, ¿verdad? una cuadrática, tenemos uno, dos, tres términos, ¿ok? ¿y cuál es la regla, para escribir estos términos? tenemos que hacer, una sumatoria, ¿verdad? la sumatoria, que representa, una cierta cantidad, de términos, de cero hasta n, de qué cosa, vamos a hacer un producto acá, esto de acá, va a ser una fracción, en donde voy a reemplazar, valores conocidos, ¿ok? voy a reemplazar, mis valores conocidos, y en función, de, mi variable, x, que va a ser la variable, en la cual yo voy a evaluar, después, como era el dos, en nuestro ejemplo, el logaritmo natural de dos, y acá, reemplazo también la función, aplicada, a ese determinado, a esa determinada posición, ¿y qué es esta L? es un, este símbolo de acá, se le llama, es un productorio, que es equivalente a la sumatoria, pero en vez de sumar, yo tengo varios términos, que se están multiplicando, que es lo que aparece acá, todo se multiplica con esto, y acá también, ¿ok? ¿y cómo se obtiene esta expresión de acá? dice, miren bien la ecuación, dice, arriba, voy a hacer, x, que es mi variable, menos xj, y abajo, voy a hacer, xy, menos xj, o sea, voy a agarrar, mis coeficientes, estos son valores de la tabla, pero fíjense, ¿dónde? de tal manera, que voy a empezar en cero, pero tengo que, omitir, el coeficiente, que coincida, acá mi índice j, con el índice y, y fíjense, que el índice y, es el índice, de, del término, que estoy, hallando, ¿verdad? por ejemplo acá, este es el primer término, entonces acá es x0, ¿verdad? Entonces acá arriba, voy a hacer, x menos todos los valores, sin el x0, acá, arriba, fíjense, acá solamente hago, x menos x1, x menos x2, no le resto el x0, arriba, acá también, acá estoy en el término, x1, entonces acá arriba, va a ser, x menos x0, y x menos x2, ¿verdad? sin agregar el término, en donde sean iguales, a la parte superior, acá también, estamos en el tercer término, o sea, acá es x2, entonces acá arriba, voy a hacer, x menos x0, por x menos x1, sin agregar el x2, y acá abajo, el numerador, o sea, el denominador, ¿verdad? La diferencia es, que sería, miren, es igual al de arriba, el término es igual al de arriba, pero acá, mi, mi, mi primer valor, este que va a estar restando, a causa que le voy a restar el otro, va a ser el x y, entonces, ese sí, coincide, con, esta f de acá, ¿ok? Entonces, si acá estamos en el x0, acá abajo sería, x0 menos x1, acá x0 menos x2, miren, y acá si estamos en x1, acá reemplazo, el, acá la parte, o sea, el denominador, ¿verdad? Es exactamente igual al numerador, solamente que reemplazo x por x1, ¿verdad? x1, acá x1 también, acá como estoy en x2, voy a reemplazar x2 y x2, y fíjense, que todos estos valores, yo tengo de la tabla, yo puedo obtener de la tabla, todo esto, esto también, esto también, y esto también, lo único que es, variable ahí, lo que me va a sobrar, para formar mi polinomio, va a ser, esto de acá, ¿ok? Entonces, esto de acá, todo esto que está en amarillo, son números, y lo que está en verde, va a quedar como x, como variable, y ahí yo tengo mi polinomio, en función, a x, ¿sí? Entonces, ahí aparece mi x, y todo lo demás, son valores que voy a reemplazar, valores de la tabla, que ya tengo, ¿ok? Lo único que tengo que entender ahí, es en cómo aplicar la forma, seguir esta regla de acá, con esta de acá, todos estos que están en amarillo ahí, entonces son valores de la tabla, ¿ok? Todos los valores están en amarillo, muy bien, y vamos a aplicar entonces ahora, nuestros polinomios ahí, de Lagrange, vamos a hacer una interpolación de Lagrange, y el formato del polinomio, va a ser diferente, pero el resultado, es exactamente igual, al polinomio que se obtiene, por las diferencias divididas, ¿está bien? Bien, con un polinomio de interpolación de Lagrange, de primero y segundo grado, evaluar logaritmo natural de 2, basándose en los datos del ejemplo 2, muy bien, primer grado, voy a tener, dos términos, ¿cómo sería? mi f, 1, de x, ¿cómo dijimos que era? acá hay una fracción, acá está, estamos en el primer, en el primer valor de la tabla, acá estamos en el segundo valor, y miren cómo vamos a armar la fórmula, entonces, acá arriba tengo que hacer, dice, hacer el producto, de todos los productos posibles, menos, el, el valor en donde reemplace, en donde sea igual, mi j, o sea, yo no voy a usar este x, 0 acá, entonces voy a usar x, 1, acá voy a usar x, 2, y acá abajo, ¿cómo va a quedar? ahí sí hago mi x, 0, menos x, 1, y acá hago mi x, 0, menos el x, 2, ¿ok? y acá, estoy en x, 1, entonces acá va a ser, lo que no sea x, 1, o sea, x, 0, y x, 2, entonces acá abajo, repito, pero reemplazo, la x, por esta x, de acá, entonces, es x, ¿sí? y ahí nuevamente, valores conocidos, de la tabla son estos, estos son valores conocidos, de la tabla, todo esto, entonces yo puedo escribir, mi, mi polinomio, de orden 1, ¿cómo me queda? es, x, menos x, 0, que es 1, ahora ya miro acá nomás, y voy a ir emplazando, x, menos x2, que es 6, dividido, x, 0, que es 0, menos x1, x, 0, menos x2, ¿verdad? todo eso por, f de x, 0, que está acá, 0, entonces al final, esto por 0, me va a quedar 0, más, de nuevo, x, ahora menos x, 0, ahora como estoy acá, voy a usar este y este, entonces x1, y acá es x2, que vale 6, dividido, acá es ahora mi, x1, que es 4, menos lo mismo, de arriba, menos lo mismo, estamos bien, x0 y x2, 1, acá x0, y acá era, abro un poco la fórmula, no, acá está mal, este es lo que está mal, este es x1, porque tiene que ser x1 y x2, ahí lo que estaba mal, acá también es 4, ahí sí, porque tiene que ser diferente, acá termina diferente, eh, no, ahora, de la formulita, y acá lo que falta es ahora por, que dice la fórmula, f de x1, ¿dónde está f de x1? está acá, 1.362, ok, entonces el polinomio lineal, esto de acá me da 0, porque está multiplicado ahí por 0, me queda esto de acá, ¿verdad? entonces yo puedo reescribir eso un poco mejor, calcular esos valores, acá me queda dividido, ¿verdad? abajo es 4 menos 1, 3, por 4 menos 6, menos 2, entonces ahí me queda, negativo 0, 23, 10, podemos escribirle, acá, o podemos escribirle a la izquierda, ¿verdad? muy bien, esto de mi función, está bien ahí, esto ya es mi función de orden 2 ya, lo que estamos calculando, si la función de orden 2, lo que ya estamos calculando ahí, ok, esto es mi f de 2, y el f de 1 queda más sencillo en realidad, es solamente, x menos, x1, dividido, acá me falta un término, ¿verdad? tengo 3, vamos a agregarle el término que falta ahí, para orden 3 necesito 3 términos, para orden 2, 2 términos, entonces me faltó acá, acá es x, x, por f de, hice con x0, acá, ¿verdad? me faltó terminar con el x2 también, que es este acá, ahí, y acá tengo que completarle con lo que, lo que no sea x2, x0, x1, x0, ahí sí, x menos x0, x menos x1, y acá reemplazo el x2, ahí, y f de x2, es 1.7917, ahora sí, esto ya calculamos recién, vamos a calcular otra vez, 3, por menos 2, menos 6, bien, entonces vamos a escribir ya ese valor ahí, menos 23, 10, 40, por x1, o sea, x menos x1, x menos x2, más, ahora vamos a calcular todo esto también, acá es 6 menos 1, 5, por 6 menos 2, 6 menos 4, 2, 0, 17, 9, 1, y acá, me sobra esto también, ¿verdad? que son mis variables, ¿ok? es el polinomio de Lagrange, para el orden 1 es más sencillo todavía, es esta ecuación de acá, esa ecuación, ¿verdad? acá me queda x menos x1, que es 4, dividido x0, menos x1, 4, por f de x0, que es 0, más x menos x0, dividido x1, 4 menos x0, por f, esta fórmula, f de x1, ¿ok? entonces ahí me va a quedar, una ecuación lineal, esto da 0 también, porque es 0 por eso, y acá tengo que calcular, 1.386294, dividido, ¿verdad? 4 menos 1, o sea, dividido 3, 0, 4, 6, 20, 98, ahí está, estas son las dos, ecuaciones, polinomiales ahí, ¿sí? y si ustedes quieren aproximar para el logaritmo natural de 2, ¿qué tienen que hacer? Falta calcular ahí, f2, o sea, en esta expresión, tienen que reemplazar el 2, y acá también, en f1, tienen que reemplazar 2, para tener una aproximación del logaritmo natural de 2, acá también, esto sería una aproximación del logaritmo natural de 2, ¿y qué valores les parece que tienen que dar ahí? va a dar exactamente el mismo valor que hicimos con el método de la diferencia dividida, pueden verificar, pueden reemplazar ahí, va a dar, ¿dónde estaba nuestro cálculo que hicimos? acá hicimos una lineal, ¿verdad? nos dio 0, 35, 83, para el polinomio de orden 2, nos había dado, acá está, 0, 56, 5, 8, 4, 4, ¿verdad? son esos valores los que tienen que dar acá, al calcular, por lo menos cerca de eso, tal vez por los decimales ahí, x reemplazo 2, voy a reemplazar en este, ¿verdad? más, por, acá es x-1, o sea, es 2, 1, y acá es x-4, ahí está, 0, 56, 8, 0, 8, y el otro, para el, la ecuación de orden 1, ¿verdad? por, acá es x-1, que sería 2-1, nada, lo mismo, ese es 0, 46, vamos a comparar con los valores anteriores, ¿bien? casi lo mismo es, el orden 2, por los decimales nos va a dar un poco de diferencia, ¿verdad? que nos agarramos todos los decimales, y el de orden 1 daba también 0, 46, 0, 4, 6, 2, 0, 4, 6, 2, está acá, coinciden entonces con los, ambos, ok, coinciden con el método de la diferencia dividida de Newton, la misma cosa, bueno, ¿cómo se hace la interpolación inversa? la interpolación inversa acá, uno puede tentarse a invertir las variables, y decir, ah, yo le voy a llamar a esto, ahora y, a esto le voy a llamar x, doy la vuelta, interpolo, y ya, eso puede dar algún problema, ¿verdad? puede, realmente puede que la relación no sea así, entonces, ¿qué es lo que se hace? la interpolación inversa lo que pide es, dado un valor de f, calcular x, ¿verdad? acá por ejemplo, la pregunta es, dada esta tabla, y yo quiero saber, ¿cuál es el x, asociado a un f de x igual a 0.3? 0.3, en f de x, está por acá, ¿verdad? está entre este y este, está por acá, acá sería 0.3, no tenemos la tabla, y fíjense, que, ahora no es, como en el ejemplo anterior, donde teníamos x, queríamos hallar f de x, por eso se habla de, interpolación inversa, ¿qué es lo que se hace en realidad acá? lo que hay que hacer es, a interpolar normalmente, o sea, hallar el polinomio cúbico, cuadrado, o lineal, ¿verdad? y después, igualar eso, escribir como una ecuación, no lineal, y hallar su raíz, entonces, el problema de interpolación, inversa, al terminar de hallar el polinomio, se convierte en un problema de hallar la raíz, para el cual, ya vimos varios métodos, de cómo resolver eso, de hallar la raíz, ¿ok? entonces, fíjense, que acá, acá yo había encontrado un polinomio, ¿verdad? yo había encontrado un polinomio, de este tipo, puede ser, ¿verdad? y yo quiero encontrar, donde x vale 0,3, entonces, o sea, donde x, cuál es el valor de x, tal que su f sea 0,3, entonces, acá reemplazo 0,3, y esto de acá, voy a tener como una ecuación, entonces, mi 0,3 va a pasar hacia allá, restando, y ahí, ¿qué me queda? una ecuación no lineal, ¿ven? a eso me refiero con que, se vuelve un problema de, hallar la raíz, y ahí, hallar la raíz, y tener el valor de su inversa, de la interpolación, ¿ok? y hay un ejemplo de eso, ¿verdad? para el problema, que hicimos previamente, ¿verdad? o sea, este problema de acá, en realidad, si se hace todo el proceso, de interpolación, se llega, a esta relación, ¿verdad? una interpolación, cuadrática, eso ya es, después de hacer todo el proceso, sea, por interpolación de Lagrange, o por interpolación, de Newton, ¿verdad? las diferencias divididas, se llega a esta, a esta ecuación, y ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a reemplazar, ah, yo quiero saber cuánto es el x, que corresponde a un f, de x, 0,3, y acá hacemos, eso lo emplazamos, el f de x, lo emplazamos en el polinomio, y ahí despejamos, y me queda, este 0,3 va a pasar, hacia allá, restando, ¿verdad? y acá me queda, este polinomio así, y acá me queda, 0,78, positivo, 0,7, igual a, y esa ecuación, ¿cómo se resuelve? se aplica ahí, ¿verdad? como una ecuación cuadrática, menos b, más menos, raíz de b cuadrado, menos 4c, dividido 2a, ¿verdad? acá esto es mi a, esto es mi b, y aplicando esa fórmula, hallo las raíces, ¿y cuál de las dos raíces, es la que tiene más sentido ahí? si acá es 3, y acá es 4, entre 0,3, 3, y 0,25, tengo que tener un valor, también entre 3 y 4, para que tenga sentido, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta acá? este, este es el que tiene sentido, comparando con los gráficos, comparando con los datos, ¿ok? entonces, a eso se refiere con la interpolación inversa, tienen un paso adicional, primero hallan el polinomio, y después, igualan el polinomio, a la función, y hallan cuál es su x, correspondiente, ¿ok? la interpolación normal, es hallar, interpolar, y aplicar la función, a un valor de x conocido, para hallar f de x, ¿ok? como hicimos para f de 2, que aproxima al logaritmo natural de 2, la interpolación inversa, solamente es al revés, muy bien, algunas consideraciones, algunos términos, que es importante que sepan, hablamos de interpolación, cuando consideramos puntos, que están entre, los valores conocidos, estos son mis valores conocidos, y yo estoy, hallando aproximaciones, para puntos, intermediarios, le llamo interpolación, extrapolación, el proceso de estimar un valor, de la función, que se encuentra fuera del dominio, de los valores conocidos, ¿ok? entonces, por ejemplo acá, estos son mis valores conocidos, pero yo quiero extrapolar, un punto, que esté hacia allá, ¿ok? y dice la interpolación, es más exacta, si se obtiene, cuando las iconistas, están cerca de los puntos, eso también es un dato importante, entonces, si interpolamos a algo, que esté muy alejado, ya de los datos conocidos, el error generalmente, va a ser mayor también, por ejemplo, si yo acá quiero interpolar, un valor cerca de esta raíz, o cerca, o sea, cerca de este punto, ¿verdad? el error va a ser menor, ¿qué más? otra observación, en efecto, este no es el caso, cuando la incógnita, se encuentra fuera del intervalo, y en consecuencia, el error en la extrapolación, puede ser muy grande, ¿cómo se ilustra en la figura? la naturaleza de la extrapolación, de extremos abiertos, representa un paso, a lo desconocido, ya que el proceso, extiende la curva, más allá, de una región conocida, entonces, nosotros pudimos haber, hecho una interpolación, de una curva así, como la que se ve acá, yo agarre estos tres puntos, hice una interpolación cuadrática, y me salió esto, pero había sido mi, mi curva, tenía este otro formato, o sea, mi punto allá, extrapolado hacia la parte derecha, estaba hacia allá, y la curva en realidad, tendría que hacer algo así, pero si yo uso mi, interpolación de tres puntos, mi valor está dando acá, totalmente, fuera de lo que debería ser, entonces, ahí tenemos un error muy grande, por eso, ¿ok? como tal, la curva real, podrá fácilmente, divergir de una predicción, lo que mostré recién, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, cuando se aparezca un problema, donde se debe extrapolar, ¿ok? esa es la recomendación, muy bien, y de ahí, ahora solamente quedan, los ejercicios, que ustedes van a tener que hacer, para entregar, durante la semana, hasta la semana que viene, ¿verdad? de todo esto que hicimos también, interpolar acá, un logaritmo, para estimar el logaritmo de 10, ahora van a ajustar, una interpolación de Newton, de segundo orden, acá tienen datos, aleatorios, van a interpolar, con un polinomio de Newton, de orden 1 hasta 4, como tienen 5 puntos, pueden hacer, hasta un polinomio de orden 4, son polinomios a la cuarta, así que van a armar la tabla, de las diferencias divididas, porque pide interpolación de Newton, entonces van a hacer, toda su tabla de, de diferencias divididas, y van a ir escribiendo los polinomios, y van a reemplazar, el 4 en cada polinomio, ¿ok? para agarrar, calcular el valor que esté acá, que falta, ¿qué indican los resultados, en relación con el orden del polinomio, que se emplea para generar los datos? entonces van a decir, van a informar, que qué pasa, a medida que tienen más términos, del polinomio, bueno, repetir también el ejercicio, utilizando multiplicadores de Lagrange, que el resultado, tiene que dar lo mismo, solamente que la expresión, es diferente, ¿no? tienen un cociente, pero el resultado, va a dar lo mismo, y acá, emplear la interpolación inversa, para un polinomio, de interpolación cúbico, y de bisección, para determinar el valor de x, o sea, acá ya hay que usar, el método también, que vimos en la primera parte, de la materia, que es para hallar la raíz, usan una bisección ahí, y determinar el valor de x, que corresponde a f de x, igual a 0,23, que va a quedar un polinomio cúbico, y van a igualar a 0,23, de ahí queda una ecuación, que tienen que hallar su raíz, ¿ok? y hasta ahí, dudas, preguntas, que quieran hacer, antes de, de ya encerrar, y llamar la lista,